¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a estar aprendiendo a desfragmentar nuestro disco duro de Windows. Y también vamos a estar viendo algunas características por las cuales es importante que realicemos una desfragmentación en nuestro disco duro o en cualquier unidad que tengamos archivos en las cuales constantemente estamos moviéndolos o actualizándolos. Vamos a ver algunos de los puntos más importantes. Vamos a estar utilizando lo que es la herramienta de desfragmentación de Windows. No utilizaremos ninguna otra aplicación. Y lo vamos a hacer a través del símbolo del sistema. ¿Vale? Así que espero que les guste el video y comencemos. Muy bien, así que vamos a comenzar viendo lo que es la fragmentación. La fragmentación de los archivos ocurre en un volumen con el paso del tiempo. A medida que guardamos archivos, los cambiamos de ubicación o los eliminamos de nuestro disco duro. Los cambios que se realizan en los archivos se almacenan generalmente en un lugar diferente de volumen de donde se ha guardado el archivo original. Esto no quiere decir que vamos a tener el archivo dividido en nuestro sistema operativo, sino que de manera física en el disco duro es almacenado en diferentes partes de él. Así que de manera lógica vamos a encontrar nuestros archivos en la ubicación que siempre los tenemos, pero no quiere decir que únicamente estén almacenados en esa parte. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es la desfragmentación. La desfragmentación del disco es un proceso que consiste en volver a organizar los datos fragmentados en un volumen, como por ejemplo puede ser en nuestro disco duro o en un dispositivo de almacenamiento. Esto con la finalidad de que funcione con una mayor eficacia. Y bueno, como podemos ver aquí en la imagen inferior, es más o menos lo que hace la desfragmentación, organizar los archivos para que se encuentren en una misma ubicación o en sectores del disco duro y que al momento de abrir o trabajar con estos archivos no se busque por medio de una parte por aquí o una parte por acá, solo para un archivo. Entonces para eso nos sirve. Muy bien, ahora vamos a ver las ventajas de desfragmentar un dispositivo. La primera es aumentar la vida del disco duro o del dispositivo, ya que la desfragmentación minimiza el movimiento de los cabezales en nuestro disco duro, para simplificar la operación de acceso o modificación de los datos. En segunda, tendremos un manejo más eficiente de nuestros archivos o nuestros datos, ya que al encontrarse organizados es mucho más fácil acceder a ellos y modificarlos, por ejemplo a través de consultas por aplicaciones o desde la navegación de archivos en nuestro sistema operativo. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, si estoy en PowerPoint y quiero abrir un archivo, si ese archivo se encuentra ya muy fragmentado, el disco duro va a trabajar más para encontrarlo que si lo tuviera desfragmentado, ya que si está desfragmentado y está organizado, únicamente abro el archivo y se va a cargar de manera más rápida, lo que hace más eficiente ese manejo de archivos y también de mis aplicaciones. Muy bien, después de haber visto ya un poco de información acerca de lo que es desfragmentar y como es que se fragmentan los archivos, vamos a ver lo que es la aplicación que nos trae Windows por defecto para desfragmentar nuestro disco duro o nuestras unidades. Así que para eso únicamente nos vamos a ir al menú de inicio, vamos a escribir panel y vamos a abrir la aplicación panel de control. Nos vamos a ir a la opción sistema y seguridad y nos vamos a ir a herramientas administrativas y tenemos un vínculo el cual nos dice desfragmentar y optimizar las unidades. Lo abrimos y aquí como podemos ver, esta es la interfaz gráfica que trae Windows para poder desfragmentar y analizar nuestros dispositivos de almacenamiento. En esta ocasión no vamos a estar utilizando esta herramienta. Esta herramienta también es muy útil. ¿Por qué? Porque nos permite analizar y optimizar una unidad. También nos puede permitir lo que es hacer una optimización programada y la podemos configurar con este botón de cambiar configuración en el cual la configuración o la ejecución programada viene ya por defecto. En este caso tenemos una frecuencia semanal, podemos hacerlo diariamente, aunque no se recomienda e inclusive semanal se me hace muy poco a menos que seas una persona que trabaja con muchos datos y los estás modificando frecuentemente. Así que no vamos a moverle nada a esta herramienta. Y bueno, como podemos ver aquí tenemos nuestras unidades y las opciones que podemos hacer con ellas. ¿Ok? Entonces vamos a cerrar la herramienta. No la vamos a estar utilizando. ¿Por qué? Porque vamos a aprender a fragmentar nuestras unidades por medio del símbolo del sistema. ¿Con qué razón? Pues con la simple razón de que por este medio vamos a poder hacerlo de una forma un poco más avanzada, por así decirlo, ya que nos va a mostrar el porcentaje del análisis y nos va a mostrar una tabla o más bien los datos de nuestros archivos que se encuentran fragmentados o nuestras carpetas que se encuentran fragmentadas. En sí nos va a dar un análisis mucho más detallado para nosotros poder ver en sí qué tan fragmentado o si en verdad necesitamos hacer una desfragmentación en nuestro disco duro o en nuestro dispositivo. Entonces para eso, primero voy a cerrar panel de control. Nos vamos a ir nuevamente a nuestro menú de inicio y vamos a escribir CMD. Nos va a salir el símbolo del sistema. Únicamente vamos a darle clic derecho y ejecutar como administrador. Es importante que lo ejecutemos como administrador, ya que si no lo hacemos no nos va a permitir utilizar la herramienta de frag. Muy bien, una vez que ya estamos aquí en la ventana del símbolo del sistema, lo primero que vamos a hacer es ver la descripción y lo que podemos hacer con la herramienta de desfragmentación de Windows. Para eso únicamente vamos a escribir defrag.exe y vamos a dar en Enter. Lo cual nos va a dar una descripción de la herramienta. Como primero, podemos ver que nos dice que es un optimizador de unidad de Microsoft. La descripción es que optimiza y desfragmenta archivos en volúmenes locales para mejorar el rendimiento del sistema. Después podemos ver aquí lo que es la sintaxis, que es la forma en que vamos a escribir una instrucción para decirle al desfragmentador de Windows que queremos desfragmentar cierta unidad y también decirle qué tareas queremos que haga. Esto puede ser un poco avanzado si nunca has visto, digamos, una sintaxis en el símbolo del sistema o si nunca has trabajado con el símbolo del sistema, pero no se preocupen, ahorita lo vamos a estar explicando muy detalladamente para que se entienda. Después encontramos lo que son los parámetros, que en sí es lo que nos va a servir para decirle al desfragmentador de Windows que realice alguna acción. Así que voy a explicar algunos, no los voy a explicar todos, ya que en este video vamos a estar viendo únicamente los básicos que vamos a utilizar para poder desfragmentar nuestras unidades y ver un poco lo que es los resultados del análisis. Entonces, primero nos encontramos el primer valor, que es la barra y una A, la cual nos dice que es una instrucción para realizar un análisis en los volúmenes especificados. Después encontramos el valor C, barra C, la cual nos sirve para realizar la operación en todos los volúmenes. En todos los volúmenes eso quiere decir que se encuentren conectados en nuestro equipo en este momento, o en el momento que escribamos nuestra instrucción. Después encontramos el valor barra D, el cual quiere decir realizar la desfragmentación tradicional. Lo que es el valor A y el D lo estaremos utilizando mucho, ¿vale? Después encontramos barra E, la cual nos quiere decir que va a realizar una operación en todos los volúmenes, excepto los especificados. Eso ya es un poco más avanzado, ya que es hacer una, con una simple operación, hacer varias desfragmentaciones o varios análisis en varias unidades. Después encontramos barra H, barra I, N, barra K, barra L, barra M, N. Estos son otros parámetros que si gustan ustedes pueden leerlos, pero que no vamos a estar viendo en esta ocasión, ¿vale? Encontramos el parámetro O y el parámetro T. Después encontramos al final lo que es el parámetro barra U y barra V, los cuales van a ser de mucha utilidad para nosotros poder ver un análisis más detallado en nuestros dispositivos. La barra U nos dice, o nos va a realizar una impresión del progreso en la operación en pantalla. Y la barra V nos imprime salida detallada, incluidas las estadísticas de fragmentación. En sí, estamos aquí por estos dos parámetros, el U y el V, ya que con la herramienta interfaz de fragmentación de Windows no podemos ver en sí de forma detallada lo que está pasando en nuestros dispositivos, sino de una forma más gráfica. Y por último encontramos pues algunos ejemplos, como lo son Defrag, la unidad C, y las dos tareas que es la U y la V. Ahora, al momento de poner otros Defrag C, y no darle una instrucción, como por ejemplo lo cual es la A o la D, la cual significa analizar o desfragmentar, la utilidad por defecto nos va a desfragmentar nuestra unidad, que en este caso sería la C. Y nos va a mostrar la impresión en pantalla del progreso, y nos va a mostrar también las estadísticas de fragmentación. Después encontramos otro ejemplo, el cual dice Defrag C y la unidad D también. Y incluye un parámetro M, que no vamos a estar viendo en estas ocasiones. Así que vamos a comenzar escribiendo el comando CLS. Esto únicamente para limpiar nuestra pantalla del símbolo del sistema. ¿Ok? Y vamos a comenzar con la primera instrucción, la cual va a ser muy sencilla, y va a ser para realizar un análisis en alguna unidad. Para eso vamos a escribir Defrag, vamos a escribir la unidad en la cual queremos realizar un análisis. En mi caso es en la unidad C, así que voy a escribir C y dos puntos. Después de esto voy a poner la barra, y voy a poner la letra A, la cual es para realizar el análisis en la unidad C. Vale, con esto únicamente me va a decir si necesito desfragmentar o no mi dispositivo. Así que pulsamos Enter, y nos dice optimizador de unidad de Microsoft, y comienza con lo que es la invocación del análisis en el dispositivo o unidad C. Así que vamos a esperar un poco en lo que nos entrega el análisis de resultados. Como podemos observar, nos dice que la operación se completó correctamente, y nos da un reporte de desfragmentación o antes de desfragmentar. Cuando nos dice información del volumen, el tamaño del volumen, el espacio disponible en el volumen, y el espacio total fragmentado. En este caso yo tengo una fragmentación del 1%. Entonces, ¿cuándo es recomendado realizar una desfragmentación en nuestra unidad? Es recomendado hacerlo cuando tenemos una fragmentación arriba del 10% o en el 10%. Y si es mucho más alta, pues con mucha más razón, es súper recomendado realizar la desfragmentación del dispositivo. Después nos da una nota, y al final nos dice, este volumen no necesita desfragmentación. Así que nos ayuda a realizar o tomar una decisión. Ese es el primer comando que utilizamos para realizar un análisis. Así que no los olviden y pónganlas en práctica. Vamos a ver el segundo comando. Voy a hacer un poco hacia acá la pantalla. Ok, vamos ahora a realizar una desfragmentación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a utilizar otra unidad, una con un espacio menor, para que pueda ser mucho más rápida esta desfragmentación. Voy a escribir la palabra desfrag. Pongo la letra E, dos puntos. Es la unidad en la que voy a realizar una tarea. Pongo la barra. Pero más que realizar la desfragmentación, primero realicemos un análisis. Ahora ya realizamos un análisis. Vamos a agregarle a nuestro análisis que nos muestre el porcentaje. Eso lo vamos a hacer con barra y la letra U. Ahora damos en Enter. Y como pueden ver, ahora nos muestra un porcentaje del análisis y nos vuelve a mostrar nuevamente una descripción del volumen. Vamos a volver a realizar un análisis. En esta ocasión, escribo el desfrag, la unidad E. Vamos a realizar un análisis que nos muestre el porcentaje. Pero ahora también nos va a mostrar una información más detallada. Así que ponemos barra y la V. Damos en Enter. Podemos ver el porcentaje. Y ahora podemos ver una información más detallada. La cual incluye la información del volumen, la fragmentación. Nos dice el espacio total fragmentado es igual a 0%. Promedio de fragmentos por archivo, que sería 1. Archivos y carpetas que pueden moverse, 1070. Archivos y carpetas que no pueden moverse, 127. ¿Ok? Archivos fragmentados y cantidad de fragmentos de archivo. Como pueden ver aquí, es 0. Lo encontramos también en las carpetas y el espacio disponible en la unidad. Y por último nuevamente encontramos este volumen no necesita de fragmentación. Pero la voy a realizar. ¿Por qué? Porque nos va a servir para que aprendamos a realizar o escribir estos comandos en el símbolo del sistema. Lo cual nos va a resultar muy útil. ¿Vale? Entonces pongo defrag, la unidad E nuevamente. Ya no voy a realizar un análisis. Ahora voy a realizar una defragmentación. Así que pongo la letra D. Ponemos barra, la letra U para que nos muestre un porcentaje. Y ponemos barra y la letra V para que nos muestre un informe detallado. Damos en Enter. Y comienza con lo que es el análisis. Después encontramos el análisis detallado que ya habíamos visto previamente. Y comienza con la realización de pasos. Por ejemplo, en esta ocasión encontramos el paso 2. Nos dice fragmentación 100% completado. Y consolidación de espacio disponible 100% completado. La operación se completó correctamente y nos da un reporte. Este reporte, sobre todo, es muy útil. ¿Vale? Cuando realizamos defragmentaciones. En cualquier unidad. Y pues, al final ya encontramos nuevamente lo que es una nota. Y nos dice, los fragmentos de archivo con tamaño superior a 64 MB no serán incluidos en las estadísticas de fragmentación. Ahora, estos comandos que utilizamos fueron los más básicos. Recuerden que si quieren ver todos los comandos únicamente basta con escribir defrag.exe Damos en Enter y nos muestra todos los parámetros que podemos utilizar para darle una mayor complejidad a nuestra instrucción. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si yo quiero analizar a la vez dos dispositivos que sea mi unidad local C y otro dispositivo voy a escribir defrag.exe y voy a poner bueno, vamos a omitir el punto exe voy a poner los dispositivos que sería el dispositivo C un espacio el dispositivo E pongo la barra y pongo la letra A eso únicamente me va a realizar el análisis si pongo barra y la U me va a mostrar el progreso si pongo barra y V me va a mostrar una información detallada acerca de los dos volúmenes damos en Enter y comienza con lo que es el análisis en mi disco local que en esta ocasión tiene la letra C Muy bien, termina y por último realice el análisis de mi unidad E ¿Ok? Entonces nos muestra una información bastante interesante que ya con el tiempo ustedes o pueden irlo investigando y con el tiempo se van a dar cuenta de lo importante que es desfragmentar su dispositivo inclusive unidades más pequeñas ¿Vale? Bueno, voy a cerrar el símbolo del sistema y hasta aquí el video del día de hoy recuerden que si tienen cualquier duda sugerencia o comentario lo pueden dejar en este mismo video les voy a dejar en la descripción lo que es un enlace a mi blog para que entren y ahí van a poder encontrar mucha más información acerca de desfragmentar el disco duro y bueno también va a ser la misma información que vieron en este video pero si tienen alguna duda pues aquí pueden repasarlo ¿Vale? Así que si este video te gustó recuerda darle me gusta y compartirlo con personas que creas que les va a ayudar o interesar así que sin nada más que decir nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias!